¡Suscríbete al canal! ¿O vemos en las películas este tipo de historias pero, que hay de cierto en muchas de estos relatos? Pues ahora, veremos los juguetes embrujados más famosos con una historia verdadera y digna de una película de Hollywood. Mandy es una muñeca canadiense que se encuentra en el Museo Kesnell en Colombia Británica, ya que fue donada en 1991. Esta muñeca fue reparada por el estado deplorable en el que se encontraba, y la razón de su donación al museo es que su dueña no tenía fuerzas para seguir soportando por las noches los ruidos y el llanto de un bebé diciendo ¡Mamá! ¡Mamá! En el museo no tuvo calma pues los trabajadores dicen que desaparecen objetos a causa de esta muñeca y que lo más impactante es que al parecer la muñeca aparece en lugares diferentes pese que ella tiene su propia vitrina. Se dice que esta muñeca fue regalada por el rey Humberto I a la hija de un capitán de guardia que era amigo suyo y al poco tiempo murieron asesinados los dos, la muñeca estuvo siempre en manos de María atesorándola por ser un regalo del rey y de su padre. El deterioro de la muñeca se debe a que en un atentado a un ferrocarril donde iba con su dueña María, hubo una explosión, así la muñeca Mandy perdió el pelo y los brazos quedando entre los escombros, María quería rescatar la muñeca pero, una mujer que viajaba en el ferrocarril se la pidió y al entregársela hubo otra explosión matando a la mujer de inmediato. Desde entonces se dice que el alma de esta mujer entró en la muñeca Mandy, y es habitada por ella. Otra versión cuenta que perteneció a una pareja de Inglaterra, la cual tenía gemelos, los cuales padecían de polio, y murieron. Esta muñeca ha pasado cuatro generaciones, la actual dueña Ana G. Relata que este objeto llegó a ella por parte de su madre, y a su madre se la dio su abuela, y llegó a manos de su abuela por parte de una vecina que quiso hacerle mal por envidia, al verla embarazada. Afirma que ellas cargan con la maldición de tener un niño y una niña pero que irremediablemente, el niño morirá a los tres días de nacido, la familia conserva el objeto porque dicen, que la muñeca guarda el alma de los niños muertos y que han escuchado a la muñeca llorar con distintas voces a la vez, Ana ya perdió a su hijo varón, y dice que entregara la muñeca a su hija para seguir la tradición. Esta muñeca se encuentra en el Museo del Ocultismo en Connecticut, Estados Unidos. De esta historia se hizo la famosa película El Conjuro, claro está que en la película se le agregan y omiten hechos, y la muñeca fue rediseñada para darle un aspecto más espeluznante. La muñeca Annabelle fue comprada por una madre para regalársela a su hija Donna, una estudiante de enfermería de 20 años, quien compartía un apartamento con su amiga Angie, los sucesos extraños empezaron cuando dejaban la muñeca en una posición, y aparecía en otra postura, o en otro lugar del apartamento. Otra de las situaciones extrañas, es que la muñeca aparecía con gotas de sangre en su pecho, por lo cual Donna acudió a una médium, la cual le dijo que en la muñeca moraba el alma de una niña de nombre, Annabelle Higgins, que había muerto trágicamente en el lugar donde vivían. El novio de Donna, llamado Lou, fue el primero en sufrir las consecuencias, teniendo pesadillas y siendo atacado por la muñeca mientras dormía, cuando esto ocurrió Lou, decidió destruir la muñeca, y llegando al apartamento de Donna, vieron que tenía empapada la camisa de sangre, porque tenía desgarrado el pecho con marcas de garras, con lo sucedido Donna y Lou, se pusieron en contacto con Ed, y Lorraine Warren, que decidieron llevarse la muñeca para mantener a salvo a los jóvenes, confinándola en un museo dentro de una urna de vidrio. Este muñeco fue hecho por una empleada doméstica, que estaba iniciada en el arte del vudú, ella era la cuidadora del hijo del señor, y la señora Tomasoto, llamado Robert Eugene. El muñeco fue hecho con rasgos parecidos a los del niño Eugene, y el mismo decidió nombrar al muñeco como, Robert, el cual se convirtió en el compañero inseparable del joven, de ahí en más fue cuando los padres, comenzaron a escuchar a su hijo Eugene, hablando y haciéndole preguntas al muñeco, quien respondía con una voz muy extraña. Este muñeco, volcaba los muebles, hacia desorden, e incluso lo escucharon reír, y lo vieron moverse por toda la casa, fue cuando los padres de Eugene, decidieron guardarlo en el ático, en una caja. Al morir el padre de Eugene, le heredó la casa y Eugene revisando el ático encontró a su viejo amigo Robert. Y su vínculo volvió, pero luego de que volvieran las situaciones extrañas y esta vez hasta los vecinos eran afectados por Robert. Robert, se encuentra en el museo Martello, en Key West. Y se dice, que al fotografiarlo le debes pedir permiso. Y te responderá afirmativamente, moviendo su cabeza a un costado. La isla de las muñecas está ubicada en Xochimilco, México. La historia cuenta que un hombre llamado Julián Santana, solía ir al canal a pescar. Un día el señor Julián al ir, encontró que una niña se estaba ahogando, y él intentó salvarla pero no tuvo éxito. Desde entonces en esa región se escuchaban voces, pasos y lamentos, por lo que se le ocurrió protegerse con muñecas. Para intentar calmar, el alma de la niña ahogara. El sobrino de don Julián. Relata que de manera sorprendente, su tío murió, exactamente en el mismo lugar donde se ahogó la niña. El día de la muerte de don Julián, fueron a pescar con su sobrino y le dijo, que una sirena se lo quería llevar. Pero que le cantaría para que no se lo llevara. Su sobrino se fue del canal para ver las vacas y cuando regresó, su tío estaba en el agua muerto. Hoy en día, la isla de las muñecas de don Julián Santana, se ha convertido en un lugar ecoturístico muy interesante. Sea lo que sea que habite, estos juguetes entre comillas. Es claro que no son nada buenos, y que pertenecen a un sitio adentro del averno. Espero que hayas disfrutado de estas extrañas historias. Aquí los deja su amigo el tío Loquendo. Que tengan buenas pesadillas. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!